La Biblia nos enseña que cuando uno está orando en lenguas, hay una comunión sobrenatural con Dios. La oración genera comunión, pero la oración en lenguas genera una comunión tan especial que dice que nuestro espíritu es un espíritu con Él. Cuando usted está orando en lenguas, usted está orando y Dios está orando con usted. Usted está orando sin saber lo que dice porque su entendimiento queda fuera, pero su espíritu está orando de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios está intercediendo por usted ahí mismo. Y con ese nivel de comunión empiezan a pasar todas las demás cosas. Cuando usted ora en lenguas, es investido de poder. Cuando usted ora en lenguas, recibe revelación porque dice que nadie lo entiende, pero usted está hablando misterios. Y esos misterios se nos empiezan a revelar a nosotros. Cuando usted ora en lenguas, usted activa todo el poder de Dios para usted. Porque todos tenemos al Espíritu Santo adentro, los que somos cristianos. Hay creyentes aquí, hijos de Dios. Adentro suyo está Dios. Por eso dice que para los hijos de Dios no hay nada imposible. Él está adentro, pero algunos cristianos piden y por ahí no pasa nada. Oran por un enfermo y no pasa nada. ¿Qué está pasando? Tienen a Dios adentro, pero no activaron el poder que hay en ellos. Es como esas grandes represas que tienen toneladas, millones de toneladas de agua contenidas en la represa con capacidad de activar turbinas de generación donde los generadores alimentan ciudades enteras con electricidad. Pero si la compuerta está cerrada, entonces el agua va a estar ahí como el Espíritu va a estar dentro del cristiano y el cristiano no va a tener poder. Pero cuando el cristiano comienza a orar en otras lenguas, es como que abre las compuertas. Y la Biblia dice de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces su boca es como la turbina, esa taca, 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 taca. Y lo que empieza a pasar es que los generadores de nuestro espíritu empiezan a activar la potencia de Dios y usted crece en poder cada vez más. Hemos aprendido por la Biblia que cuando usted ora en lenguas no solo crece en poder, también crece en fe. Crece en estatura espiritual, crece en carácter espiritual. En una palabra, cuando oramos en lenguas, nos volvemos cada vez más parecidos a Dios, no solo en su personalidad, sino en lo que Él puede hacer. Porque Él está dentro nuestro para hacer todo eso. Eso yo enseñé dos domingos atrás y los jueves también. La pregunta es, ¿empezó a orar en lenguas? ¿Alguno empezó a orar fuera de tiempo? Por ahí estaba haciendo algo en la cocina y se acordó y empezó. O manejando, o en su casa, o en la moto. ¿Quién empezó a orar en lenguas en algún momento fuera de lo que antes lo hacía? ¡Wow! Empezaron a ver algo especial. ¿Sí o no? Le digo que yo estoy detectando una unción tan fuerte en muchas cosas simplemente porque empecé a orar en lenguas más que antes. Yo digo, ¿cómo el apóstol Pablo pudo evangelizar todo el mundo conocido y levantaba a los muertos y todo eso? Él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que, hay un poder activado ahí. Hay muchos de los que ustedes oyeron este mensaje y no cambiaron su actitud de orar en lenguas. No le va a pasar nada, uno le va a castigar, usted no va a perder la salvación. Pero se va a perder el crecer. Porque encima, lo que hoy voy a hablar, lo va a llevar más arriba todavía que donde habíamos llegado. Yo ya le di dos domingos para que usted comience a hablar en lenguas y sea lleno del Espíritu Santo. Muchos que todavía no fueron bautizados, en estos días van a ser bautizados y van a empezar a subir al siguiente nivel. ¿Le gustaría subir? ¿O se quiere quedar donde está? Bueno, el apóstol Pablo habla del crecimiento del cristiano en la primera carta a los corintios. Y usted sabe que él habla de como, da a entender como tres etapas de crecimiento. En el capítulo 12, él habla de todo lo que Dios hace en una persona cuando Dios lo llena. Como Dios activa sobre él dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Ahora, habla de la llenura, habla de orar en lenguas, habla de ser alguien que es más, el mismo Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Y después dice, pero para seguir creciendo, yo les enseño un camino más excelente. Y habla de crecer en algo. Y les habla del amor. Y dice, si yo hablo en lenguas angélicas, pero no tengo amor, no me sirve. Así que para operar, no solamente tenemos que hablar en otras lenguas, sino que tenemos que crecer a recibir y a dar el amor de Dios en nosotros. Hemos hablado mucho del amor, hemos visto que es el poder de Dios se activa a través del amor. Pero yo creo que no me voy a detener mucho en eso, porque usted es gente que tiene el amor de Dios. Y que cada vez lo va a tener más. Así que no solamente ore en lenguas. Ore en lenguas y deje que el amor de Dios los llene. El amor de Dios nos protege de una manera tan especial. Primero, porque nos llena de su misma presencia, porque Dios es amor. Tiene poder, tiene gloria, tiene muchas cosas, pero Él es amor. El material de lo que Él está hecho, cuando usted activa el amor en usted, usted crece. O sea que si habla en lenguas, está activando el poder de Dios. Si usted crece por ese camino más excelente y se llena de amor de Dios, ese amor perdonador, ese amor de no enojarse con nuestros enemigos. Y no solo no enojarse, sino amarlos. Y Dios dice, guay, ¿qué es eso? Bueno, eso es entrar a un nivel más alto. Cuando uno entra en el nivel del amor de Dios de Primera de Corintios 13, porque dice, si yo hablo lenguas angélicas y celestiales, si no tengo amor, no me sirve. Y si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a descubrir, a describir el amor de Dios en ese capítulo 13. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor de Dios no busca lo suyo propio, nunca deja de ser, no es egoísta, no es vanaglorioso. Es una descripción tremenda del amor de Dios. Yo sé que están llenos del amor de Dios. Yo digo, cuando viene gente de afuera, dice, una de las cosas que me impacta de esta iglesia es el amor. Uy, claro, está Dios ahí. Y te bendigo por eso. Pero si usted tiene que crecer a donde Dios me está por llevar, ¿usted quiere disfrutar la plenitud de las bendiciones de Dios o no? Entonces, le animo a que ore en lenguas todo el día y usted esté investido de poder. Y le animo a que por esa misma causa, y tal vez orando en lenguas también como manera, se deje llenar por el amor de Dios y usted decida ceder su corazón al corazón de Dios. Porque su corazón es enojoso, vengador. Ya me va a oír este. Le perdono, pero no me olvido. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y la Biblia dice, capítulo 12, habla de estar llenos en el Espíritu Santo y describe los dones, ministerios y cosas que Dios da. Después te habla de 1 Corintios 13, y en el 14 dice, y hay más todavía. Yo no solo quiero que hablen en lengua, así que estén llenos de amor, sino quiero que vayan a un lugar mayor. Fíjense que es muy fuerte como habla el apóstol acá y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, Dios está diciendo, bárbaro, que oren todo el día en lenguas. Igual que yo hablo más que todos ustedes, dice. Pero ustedes pueden empezar a servir a otros y bendecir a otros cuando usted comienza también a tener dones. Por ejemplo, el don de profecía. Dice, así que quisiera que todos ustedes, eso te incluye, hablen en lenguas, pero más quiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Eso no quiere decir que ahora no hablo en lenguas, voy a profetizar, porque no funciona. La base para que usted profetice es que usted esté activando el poder de Dios al hablar en lenguas. Si usted mantiene una vida de oración en lenguas, usted va a empezar a crecer en los dones que Dios le da. Entonces, no hay un profeta que no ore en lenguas. Un profeta que fluye, ore en lenguas todo el tiempo. Antes de predicar, muchos de los que predicamos al Señor nos tomamos mucho tiempo de hablar en lenguas. No sé lo que estoy orando, pero sé que el Espíritu Santo está pidiendo lo que tengo que pedir. Se establece la base y Dios comienza a soltar la unción profética arriba. ¿Cuánto me van entendiendo? Así que, cuando usted habla en lenguas, usted se vuelve un cristiano poderoso. Pero cuando usted, además de hablar en lenguas, empieza a vivir los dones del Espíritu Santo, usted vuelve más alto. porque se manifiesta en usted no sólo el carácter de Dios, sino también el poder de Dios. Ahora, vuelvo al capítulo 12, donde él describe y dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Y dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que, cuando usted empieza a orar en lenguas, el Espíritu comienza a empoderarlo y le entrega tres cosas con lo que usted va a crecer en estatura. Si usted me hace caso y se pone a orar en lenguas, fuera de horario de iglesia, fuera de horario, usted en su vida normal ora en lenguas, usted va a generar tanto poder que Dios va a activar tres cosas en usted. Va a activar dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Y yo quiero activarlo hoy en esto. Pero no sé si hizo la tarea de orar en lenguas en su casa. Si no hizo, tiene que volver y ponerse al día en su casa y orar más todavía en lenguas para que se active lo que voy a soltar sobre usted. ¿De uno, de uno, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere o no lo quiere? Ok, ahí vamos entonces. Escuche. Yo le voy a hablar primero de los dones y voy a activar principalmente los dones. Así que me voy a tomar tiempo de leer algunos de los dones que aparecen en este capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahora, dice que Dios va a activar dones. Usted va a recibir dones especiales del cielo. Segundo, Dios va a activar ministerios. Así que cuando yo active el mover del Espíritu Santo en usted, usted va a recibir dones, pero también muchos de ustedes van a empezar a recibir un llamado de Dios para servirle y muchos de ustedes van a empezar a recibir mantos ministeriales para servir como evangelista, como pastores, como lo que sea. Usted va a decir, bueno, pero yo no quiero ser pastor. Bueno, pastoree su casa. Dios le va a dar sabiduría para sanar a sus hijos y a su familia como líder espiritual en su casa. Usted va a poder traer la prosperidad a su casa, usted va a poder echar fuera a los demonios, usted va a tener autoridad. Entonces, Dios le va a dar un manto ministerial si usted quiere servir al Señor y desea servir al Señor. Y después, Dios también va a activar operaciones del Espíritu. ¿Qué son las operaciones del Espíritu? Son diferentes tipos de unciones. Uno dice, uy, ese tiene una unción de restauración, agarra a las familias, echa pedazo y él viene, le dice dos cosas, ora por ello y la familia se restaura. Esa es una operación del Espíritu Santo, es una unción para restaurar familias. Otros tienen dones para los negocios y hacen negocio todo el tiempo, pero no fuera de Dios, un don del cielo para hacerlo. Y entonces, Dios cumple sus propósitos en él a través de uno de esos dones y le pone el don para hacer negocio. hay otro que va más allá todavía, el don para hacer dinero. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué tengo, pero todo lo que agarro lo convierto en plata. Enseguida, yo agarro y me dan una camioneta y ya le hice arreglar y le vendí plata y ya le gané plata. Y me dieron y ya hice esto también y puse un negocio y ganó y me dieron un negocio que se hundía y le arreglé tres cositas y ya empezó a ser próspero. y es una operación del Espíritu Santo que se puede activar en usted. Otros tienen la operación de dones se manifiesta como talentos. Hay gente que canta como los dioses. No sé cómo cantan los dioses porque el único que conozco es el Señor. Pero que son un adorador tremendo. Hay otros que no los van a dejar cantar en el cielo hasta que no tenga cuerpo glorificado y empiezan la Biblia no dice canten himnos a Dios dice entonen himnos a Dios. Así que no desentones. Otros Dios le va a dar operaciones o unciones de creatividad. Van a ser publicitarios van a ser películas van a ser cineastas van a ser creativos van a ser poetas van a escribir libros tal vez de poesía que se yo pero Dios le va a dar esa gracia así como cuando hicieron el tabernáculo Dios le puso la gracia a alguno de ser orfebres de trabajar el oro la plata y de ser artesanos en lo que hacía Dios le va a dar gracia para que usted sepa cosas que antes no sabía. ¿Cuál quiere? ¿Dones? ¿Ministerio? ¿O las operaciones del Espíritu Santo? ¿Y qué? ¿Sabe lo que voy a activar sobre usted hoy? Dones ministerios y operaciones del Espíritu Santo usted va a salir de este lugar con un manto que no tenía usted va a salir de este lugar con capacidades que no tenía y que primero se van a notar suavecito y van a crecer 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 en la medida en que usted mantenga su oración en el Espíritu su oración en lenguas y estar cubierto de amor pasa una cosa si usted no está en el Espíritu no se enciende y si usted no está lleno del amor de Dios usted se va a agrandar y le va a hacer daño hay gente que cuando descubrieron que podían hacer plata o que podían sanar enfermos se agrandaron se pincharon con Dios y les fue todo mal porque les vino encima el juicio por no manejar las cosas de Dios correctamente así que mantenga su vida de oración en lenguas con fuerza y deje que el amor de Dios lo controle lo abrace y lo bendiga para que usted ministre si usted está cargado de Dios está cargado del amor de Dios los dones van a ser bendición para usted y para los demás pero a cada uno versículo 7 les da la manifestación del espíritu para provecho o sea que entienda una cosa el espíritu de Dios que está en los cristianos la gente no lo ve pero se hace visible cuando se manifiesta una persona que está oprimida por demonios a veces se le nota en la cara alguien que tiene discernimiento espiritual olfatea y se da cuenta pero la mayoría de las personas dice pobre hombre está triste pero cuando adoramos baja la gloria de Dios o reprendemos a los demonios ese espíritu que está controlando a esa persona se manifiesta y como lo hace patea sillas echa espuma grita se enloquece porque se quema en la presencia de Dios entonces Dios obra y esa persona al ser libre cambia su vida sonríe tiene paz duerme tranquilo en su casa y va todo diferente ahora el que está en nosotros no es el espíritu ese el que está en nosotros es el espíritu de acá que levantó a Jesús de los muertos el que está en nosotros es el espíritu de Dios en plenitud ¿me va entendiendo o no? cuando ese espíritu se activa en usted usted va a ver como el espíritu se manifiesta en usted Dios se va a manifestar en usted pero no como se manifiesta en los demonios se va a manifestar en usted a través de dones ministerios y a través de las operaciones o unciones del espíritu santo sobre usted entonces la gente que no tiene a Dios va a ver que usted tiene a Dios porque Dios se manifiesta a través de los dones los cristianos que no buscan los dones espirituales son salvos pero la gente no sabe que ellos son gente de Dios porque el espíritu que está en ellos no se manifestó pero Dios se va a manifestar en usted porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor no porque el Señor venga eso se va a llenar antes que el venga eso va a ser porque ellos lo van a ver a usted y van a ver la gloria de Dios en usted por los dones los ministerios y por las unciones que Dios va a entregar en esta noche en este lugar en el nombre de Jesús amén ese si cree que Dios no le va a dar un ruido algo si sabe que Dios tiene regalos para usted una última cosa los dones ministerios y operaciones unciones del espíritu Él las da al que quiere como Él quiere pero una de las formas en que Él toma decisión de qué darle a quién es saber si tiene ganas o no de recibir y ganas de activarlo pero cómo sabe eso porque Pablo dijo procuren los mejores dones pero si Él da como quiere bueno desénlo con toda su fuerza pacten con Dios que van a hacer díganle yo te prometo que te voy a servir quiero ese don para servirte entonces cuando Él elija va a decir a este se lo tengo que dar porque tiene hambre de ver la gloria de Dios y quiere que yo me manifieste en Él ¿se entiende o no? entonces Dios le va a dar al que Él quiere yo no puedo decir usted va a recibir don de esto y usted de aquello porque eso es privativo de Dios pero yo voy a activar los dones de un solo espíritu que es el espíritu de Dios y Dios va a elegir qué va a hacer con usted y cuando usted lo tenga usted lo puede hacer crecer o lo puede apagar si usted no tiene amor si usted no tiene amor y se enorgullece se le va a apagar si usted se agranda se le va a apagar si usted no lo usa no lo activa se le va a apagar pero si usted lo mantiene en constante activación va a crecer va a crecer va a crecer va a crecer y cada vez va a estar más envuelto en el poder de Dios y más vas a mostrar la gloria de Dios en tu vida cristianos no vamos a ser agentes secretos que la gente no saben quiénes son vamos a estar tan llenos de gloria que donde nosotros estemos la atmósfera va a cambiar tan llenos de gloria que a veces nuestra sola presencia va a sanar gente va a liberar gente va a mostrar lo que Dios tiene adentro suyo porque usted está cargando el poder de todo el universo adentro suyo alguien me dice un amén para que sepa que me están entendiendo bien describo los dones pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho o sea para algo útil Dios te da para algo porque a este o sea cualquiera les da por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el de hacer milagros a otro el de profecía y a otro el de discernimiento de espíritu otros diversos géneros de lengua interpretación de lengua pero todas estas cosas las hace el mismo espíritu vamos por parte dice porque a este le es dada por el espíritu palabra de sabiduría primer don la palabra de sabiduría es una gracia que Dios pone sobre algunas personas que cuando no saben cómo resolver cosas o no saben cómo hacer algo baja la unción y dices así 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 y así yo he visto operar ese don en muchos de los de mi equipo en distintos momentos hablando con gente proponiendo algo o charlando conmigo sobre algunas cosas muchos de mi equipo me abrieron los ojos sobre cosas que Dios me estaba mostrando y yo no las entendía y cuando me dijeron esto es así podría ser tal cosa me cerraron todas las casillas y digo claro si ahí estaba palabra de sabiduría muchas veces oro por ese don cuando estoy hablando con alguien hay gente a veces muy importante o de mucha envergadura que se sienta a hablar conmigo y dice ¿qué me aconsejas sobre esto? Señor no le quiero dar según mi opinión quiero darle palabra de sabiduría y cuando estoy hablando siento que fluye y le estoy explicando cosas sí deberías hacer así así y yo por dentro digo güey ¿de dónde estoy sacando todo eso? ¿sabes qué es eso? es un don precioso que se llama palabra de sabiduría eso se puede activar en usted cuando llore enseguida la otra que ahí dice palabra de ciencia la palabra de ciencia es otro don vocal es otro don que se usa con la boca igual que el de profecía pero no habla del futuro como la profecía sino que descubre el pasado de la persona así que cuando usted está delante de alguien con palabra de ciencia no puede esconder nada palabra de ciencia no es que Dios le chusmea todo sino que Dios usa la palabra de ciencia para abrirle el corazón a la persona para que tenga fe a mí me encanta ese don es uno de los que más uso yo uso la palabra de ciencia más que la profecía después del don de sanidad creo que el que más uso es el don de palabra de ciencia cuando voy a hablar con alguien o me traen alguien para hablar o le quiero predicar a alguien y le estoy por hablar y Dios le mira y me mira así dice que me vas a hablar entonces no me apuro me quedo calladito tararé una canción y por dentro señor yo quiero esa palabra yo quiero esa palabra y tac y baja esa palabra le digo sabes una cosa yo te noto triste no no estoy triste si yo te noto triste y estás triste desde hace tres años que esa mujer te dejó y a vos quien te dijo y no solo te dejó sino te dijo que nunca más vas a hacer esto ni aquella ni tal cosa y a vos te inquieta eso y vos ya viste que ya se entregó y te mira así como diciendo que más tenés para decirme y le empezás a decir porque hiciste cosas y dijiste si Dios existe porque Dios no me habla que qué sé yo y le decís Dios existe y por eso te estoy hablando de parte de Él porque Él sí te escuchó y ahora te quiero decir lo que Dios va a decir y ahí entra la unción profética pero la persona ya tiene el corazón abierto he visto cambiar la cara de la gente para recibir todo cuando uno está soltando la palabra de ciencia o de conocimiento que se llama entonces ¿sabes qué? cuando evangelicemos este año en invasión yo quiero que fluya una tremenda unción de ciencia que usted va a hablar con alguien y dice ya no me meto con ustedes sí porque te metiste con los mormones con esto con aquello y te fue mal y usted como sabe yo estoy con Dios y el Dios que yo te voy a predicar es verdadero y ese te conoce y te ama y te va a ayudar y la persona va a abrir su corazón y ellos van a ser salvos porque Dios te está dando un don porque oras en lenguas buscas a Dios estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno de amor y el don es como la frutilla para poder ayudar a las personas y poder ver la mano de Dios así que Dios va a activar a varios con ese don de ciencia ¿lo quiere o no? Señor dale a esta gente ese don que ellos lo quieren lo van a recibir yo sé que lo van a recibir otros hablan de el Espíritu de fe esa no es la fe es el don de fe es otra cosa todos tenemos fe y a todos nos fue dada una medida de fe y la fe crece por el oír y la fe crece cuando oramos en lenguas y nos edificamos en fe pero algunos reciben el don de fe esos te dejan con la boca abierta porque tienen una fe sobrenatural que hace que pasen cosas extraordinarias Dios reparte los dones como Él quiere y solo reparte algunos dones a unos le da uno a otros le da dos o tres pero Dios da algunos dones pero todos los dones están disponibles para que se activen en un momento en que te haga falta hay dones que Dios no me los entregó como dones pero que yo los activo en momentos que hace falta entonces ahí funciona ¿se va entendiendo o no? a otros les he dado dones de sanidades por el mismo Espíritu eso me gusta todos podemos orar por enfermos y estas señales seguirán a los que creen pondrán manos en los enfermos y sanarán eso es para todos pero don de sanidades es alguien que no se le no le puede pasar cerca un enfermo porque se sana un hombre de milagros está de visita en una ciudad junto con su esposa está bajando por la escalera del hotel al desayunador y una mujer con cáncer va subiendo y ni él conocía a ella ni ella conocía a ellos ella subió distraída y lo atropelló al hombre chocaron ¡pum! perdón perdón disculpe y la mujer empezó a subir y él siguió bajando y la mujer pegó un alarido terrible se dio vuelta y en la alfombra del hotel había un tumor caído el cáncer de la mujer se le había soltado y había caído al piso no sé cómo salió de adentro de su cuerpo pero dice ensució la alfombra donde estaba dije pero escúchame yo paro ahora por una enferma y dijo señor usame cantemos un ratito oremos en lengua hagamos algo y después Dios activa porque tenemos pero el que tiene activado el don de sanidad le pasa cerca y el otro se sana yo quiero activar dones porque esta es una iglesia sobrenatural y usted es una persona sobrenatural a otros le dio el hacer milagros ese es fuerte ese es más que sanidades el otro es el don de discernimiento de espíritu el don de discernimiento de espíritu es el que te hace el sabueso de Dios te convierte en sabueso de Dios porque es el olfato espiritual entonces usted no ve nada pero olfatea usted entra a una casa che te invitamos acá yo siento olor a pecado no somos todos santos coronita pero yo siento que hay yo siento que hay y usted está hablando con alguien y usted está charlando y por ahí charla solas con uno de los miembros de la familia y era este acá está Dios te va a ayudar si confesas lo que estás haciendo mal no yo me porto bien querés que te profetice o que y termina confesando y dice como descubriste olfato sabe le va a ahorrar muchos dolores de cabeza tener el don de discernimiento de espíritu le estoy dando una clase porque quiero que usted sepa lo que voy a orar por usted hoy lo quiere o no a otras Dios les da diversos de géneros de lenguas algunos tienen lenguas aprenden lenguas terrenales hablan italiano inglés alemán y a otras interpretación de lenguas eso hay poco pero voy a empezar a ver cuando uno está orando en lenguas ahora que muchos vamos a orar mucho en lenguas va a aparecer alguien diciendo Dios dice esto cuando estás orando en lenguas amén el espíritu de profecía es cuando Dios quiere darle un mensaje a alguien a través suyo se anima a que caiga la unción no es que desde ese día no me digas Raúl decime profeta Raúl una cosa es el oficio de profeta otra cosa es el don de profecía el don de profecía viene sobre creyentes comunes o que tienen algún ministerio pero que pueden dar mensajes de parte de Dios para manejar el don de profecía usted necesita tener mucha sabiduría no se puede soltar cualquier cosa en cualquier parte cuando usted tiene el don de profecía Dios le va a dar una palabra sobre alguien que tal vez usted no la tenga que soltar ahí cuando Dios le hable no se apure en soltarla dígale Señor que hago con esto y una de las cosas que la profecía opera es siempre debajo de la autoridad muchos profetas están acá y me llaman y me hablan al oído o me lo dicen entre un culto y otro y me dicen pastor yo recibí una palabra que dice esto esto, esto y esto juzgue si es de Dios o no porque usted es la autoridad y entonces ahí es donde le digo ¿sabes qué? no la des hasta que maduremos esto o a veces le digo eso es del cielo porque uno en la casa tiene el discernimiento local nuestro y la autoridad Dios le da el discernimiento a la autoridad de la casa entonces tal vez cuando tengas una palabra con alguien antes de tirársela por la cabeza habla con tu líder y si el líder es sabio te va a dar al momento o te va a decir que hables conmigo o con el líder de red principalmente el líder de red es quien va a poder definirte sobre todo si es un consejero pastoral para arriba o un ministro entonces le entrega y usted puede hablarle a la gente muchas cosas b si Gracias por ver el video.